Estás disfrutando Caripeo Extremo Andale mis amigos, estamos mandando saludos a las redes sociales, hombre Gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales Y bueno, hoy también tenemos un tema muy interesante Un tema que ha dado mucho de que hablar en toda la República Mexicana Es el caso de los payasos Payasos de choque, payasos cómicos Payasos que van a hacer el show, el ambiente, la risa, la parte cómica El intermedio del Caripeo Donde se alegran todas las familias, verdad El Caripeo también tiene sus payasos de choque Ejemplo claro es del payaso araña que perdió la vida Donde él trataba de salvar a un jinete Ese es un payaso de choque que es el Muchos le decimos en el ambiente del Caripeo El ángel guardián de los jinetes, verdad El que anda toreando a los toros Cuando el jinete cae para que se pueda escapar el jinete Los payasos cómicos tienen su propio estilo Tal es el caso que en Michoacán Nació uno de los payasos Que entró al arío de juego A hacer el show espectacular Estoy hablando de mi amigo El fulanito de Michoacán, hombre Quien trabaja con la ganadería Líder de Occidente, Rancho San Miguel Lo empezó a presentar E impactó En toda la República Mexicana Esta es la parte cómica Esto también es parte del Jaripeo Es parte de una tradición De los toros, de los jinetes Ya vimos por ahí los homenajes En los videos que presentamos hoy En los videos de los jinetes Del toro, el catrín De la riña en el Jaripeo Y hoy le vamos a presentar el siguiente video De los payasos El fulanito Señoras y señores La parte cómica llegó a Jaripeo Extremo Y está aquí para todos ustedes Para que se rían en casita Hombre, miren nomás Súbele el volumen Y vean la pantalla No le cambies Regresamos Vámonos a video Esto es Jaripeo Extremo ¿Puedo echar la última canción? Esta canción surgió una vez De que me dieron ganas De ir a surrar Lo tienes tapado Cocido ¿Qué onda? Me dijo un amigo la otra vez Oye, tú digas surrar Se escucha feo Mejor di Quiero ir a cortar una flor Y yo te entiendo Yo con ganas de ir a surrar Y tú diciendo Quiero ir a cortar una flor Me dije ¿No traes tantito papel Para limpiarme el florero? Me dije Quiero liberar a Willy Echar una piedra Sacar a colombiana de tamarindo De echarme una caca de esas De las de clavadista olímpico ¿Saben cuál es la caca De clavadista olímpico? No, es esa caca Que llegas al baño Te sientas Y nomás se escucha Cuando sale aquella cosa Y cuando cae Clavado perfecto O una caca de esas De las de chulo Una caca de chulo La caca de chulo Es esa caca Que llegas al baño Te sientas Te levantas Le bajas a la palanca Y dejas toda la taza grafiteada Vato O una caca de submarino La caca de submarino Es esa caca Que llegas al baño Te sientas Te levantas Le bajas a la palanca Se sumerge Y luego sale a flote O una caca cariñosa La caca cariñosa Es esa caca Que está bien arraigada aquí Es la caca Que no te quiere dejar Siempre lo dejo yo Hijo Tranquilo Dalae por favor No miren Cuando piensen Tener hijos Háganlos con cariño Con amor Tomen ácido fólico Nada más De ese chavo Tomá ácido muriático Vean cómo Y luego Para acabar Le dieron leche De la conasumo La caca cariñosa Es la caca Que no te quiere dejar Esa caca Que llegas al baño Te sientas Te levantas Te bajas a la palanca Es que el arqueño Me gusta Hace como que se va Pero luego regresa Acá tú Ay se me hincharon Las patas Miren De venirme caminando Ya venía para acá Y me quitaron Los poquitos que traía Me quitaron La humer Mi blackberry Mi laptop ¿Qué? ¿No tienen blackberry? Qué indios, eh Ya ahorita Cualquiera tiene blackberry No hombre Yo nomás les vengo A platicar De allá del rancho Vengo de un pueblito De acá Que se llama Sin calzones Digo Digo Calzón sin Calzón sin Yo sin calzones Me vine caminando Allá la siembra Está re buena Tengo un primo Que agarro las semillas Así de naranja Agarro las semillas Y tiene los surcos Hace como que le echa Pero no le echa Y luego le tapa Hace como que le echa Pero no le echa Y luego le tapa Le dije ¿Qué estás haciendo? Dijo Estoy sembrando naranja Sin semilla Sin semilla Así, 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 así Así, 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 así No, y luego Las cruzas Sí, sí Que las cruzas Son tarros de buena Las cruzas Cruzamos una gallina con un puerco, irá juegos con jamón. Cruzamos una víbora con un puerco espín y salió alambre de púas. Cruzamos un burro con una gallina y salieron plumeros. Cruzamos un burro con un conejo, salieron los ojos del conejo. Luego cruzamos un burro con un gato, que sale todo el pueblo y acá hay en ese gato. Ya regresamos mis amigos, muchísimas gracias a la gente que nos sigue escribiendo a través de la línea telefónica que aparece en pantalla aquí del foro. Muchísimas gracias. Dice saludos al narrador Jaime Luna de Puente de Ixtla, Morelos, a Carlos y a Kelly de Taxco Guerrero. Sí señor, estamos viendo el programa. Muchísimas gracias a mi gente de Taxco Guerrero, la ciudad Platera, como de que nombre. Para Alejandro Ramírez que está viendo en Texas, sí señor. A los primos Guerrero, dice, gracias, hasta California. Ahí le va el saludote hasta California. Saludos al niño Omar y David Martínez González en San Antonio de la Cal. Nos están viendo en vivo y a todo color. Ya tenemos ganadora, ya tenemos ganadora o ganador. Ah, es ganador. La primera cortesía de este jaripeo revolucionario. García Morales, Iván Alejandro ha ganado. Comparito, gracias por estarmos viendo. Gracias por compartir esta primera publicación a través del WhatsApp. Así se nota que a usted sí le gusta el jaripeo, hombre. Gracias. Puedes pasar a recoger tu cortesía el próximo, el próximo jueves, el próximo programa, mis amigos, para toda la gente que nos sigue. Tendremos cortesías, tendremos muchos regalos. Le queremos agradecer el patrocinio a mis grandes amigos de Rodeo Crucelis Pizza, sí señor. Rodeo Crucelis Pizza. Le recuerdo a la gente que ya tenemos franquicias disponibles. ¿Quieres poner tu propio negocio? ¿Quieres estar tú como patrón vendiendo las pizzas? Mira nomás. Visita www.rodeocrucelispizza.com.mx. Le recuerdo a la gente que contamos con 28 sucursales en el Valle de Toluca, Morelos y la Ciudad de México. Próximamente nuevas sucursales en la Ciudad de México. Picacho, Ajusco, San Bernabé, Texcoco y Avenida Centenario. Tenemos franquicias disponibles. Rodeo Crucelis Pizza. Sabor y tradición, sí señor. Saludos a la gente de Nacaltepec. Bueno, pues mis amigos, como todo principio, tiene un fin. Y en esta noche hemos llegado a la parte de lo que es el final del programa de Jaripeo Extremo. Queremos agradecerle a ustedes, a la gente que nos ve en la República Mexicana, a la gente que nos sigue en las redes sociales. Muchísimas gracias. Y bueno, felices fiestas de Día de Muertos. Felices fiestas a la gente que va a viajar a diferentes partes de la República Mexicana. Hágalo con mucha precaución. Hágalo con mucho cuidado. Recuerde que en casa una familia lo espera con ansias y amor. A la gente que está en la Unión Americana recordando su tradición mexicana. A la gente que quisiera tomarse un buen mezcal, que quisiera probar este pan de lo que son las ofrendas oaxaqueñas, tradición mexicana. Siéntase orgulloso de ser mexicano. Trata de divertirse también sanamente. Con mucho cuidado. Quierase, quierase si está en otro país. Cuídese mucho y regrese pronto a sus tierras. Recuerde que su gente, su tradición, su familia y su costumbre mexicana lo espera con ansias y amor. Así nos despedimos, señoras y señores. Soy su amigo de siempre, Erick Rojas. Sígame en las redes sociales, en el Facebook de su servidor, Facebook personal, el Siete Copitas, Erick Rojas. Estoy con mucho gusto para atenderlo. Sale. Fin de semana trabajo en Santos Reyes, Nopala. Saludotes a la gente de Nopala. Ahí estaremos el 5 de noviembre coronando a la reina del jaripeo de la costa oaxaqueña. Saludotes. Vámonos muchachos. Agradecimiento a MVM Televisión Oaxaca, a los grandes amigos de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Qué han dicho miedo? Nos vemos el jueves. Amenazamos con volver. Sí. Vámonos. Y los guadalupanos de Morelia. Banda San Francisco. Además, la musicona de Tercia de Grandes. La preventa es únicamente de 150 pesillos. Taquillo un poco más. Niños 30. El evento es a beneficio de la secundaria. Solamente lo mejor. Rancho, la candelaria de Federico Figueroa. La producción de toros y jinetes más importante de México. Busca incansablemente al mejor jinete de toros de reparo. Rancho Santa Mónica. La legendaria ganadería fundada en 1978 presenta... Jaripeo Profesional 5 estrellas. Impactando la tierra. Segundo circuito Santa Mónica. Edición 2016. Muy pronto en tu ciudad. Sal, ensúciate, arriesgate. Ford Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford. Nacidos fuertes. En el 80 desde el 60cpho de Puyores. F Ambiente de yeso. CerroANDria. 20. 21. 21. Gracias.